hola amigos bienvenido nuevamente este canal jc ecosistema vamos a hablar sobre los reguladores de voltaje de moto había un error en el en el diagrama anterior un error porque se produjo por la velocidad con que yo explico a veces no le da importancia pero en realidad me lo han dos o tres suscriptores que parece que conocen electrónica me lo han marcado y tiene razón y entonces vamos a tratar de aclarar un poco el tema como sería lo mejor que se puede hacer yo sé que podemos calcular la resistencia para que queden una resistencia fija voy directamente al grano al problema que teníamos que acá como regular entre el transitor que lea la tensión de la batería pero bueno voy a arreglar esto y después vamos a hacer un rectificador monofágico monofágico o bifásico como le quieran llamar pongámosle que sea bifásico porque en realidad no lleva ninguna más a la bobina van la masa sale después del regulador como también algunos me lo explicaban pero es así la masa sale del regulador yo no le expliqué porque dije que no iba a entrar en el alternador pero ahora vamos a hablar un poco más del alternador de la moto del la falla que tengo acá en el circuito y vamos a hablar de el mismo circuito pero para una moto bifásica o sea para este que tiene dos cables vamos al circuito como siempre acá está el error yo puse un potenciómetro de 10k si lo subo hacia arriba para tomar la tensión de la batería y me va a quemar el transitor porque no tengo ningún tipo de referencia no es una un divisor de tensión así como está conectado es una resistencia variable y no es eso lo que hay que hacer vamos a borrar esto vamos a hacer esto vamos a poner una resistencia acá y vamos a poner un potenciómetro otra vez acá y lo vamos a mandar a masa esta resistencia lo que va a hacer es que cuando el cursor del potenciómetro que es éste se vaya hacia arriba nunca esté con la tensión de 12 volt para que no me queme el transitor vamos a poner acá a la base pero podemos poner acá un sener para evitar que la tensión de que le pasemos demasiado tensión y quememos el transitor este es un darlington que tiene una gran sensibilidad en la base vamos a poner un diodo senera acá de 5 volt 5 volt este es un sener de 5 volt que lo que es un sener es un diodo especial que mantiene la tensión en ese punto usted como usted va a mantener la tensión cuando está por encima de 5 la manda masa y genera que sea constante va a ser siempre 5 volumen estabilizador de tensión el diodo sener o sea que acá tenemos un diodo común un diodo tiristor o controlado y ahora un diodo sener como nueva así se dice se dibuja exactamente igual pero con esta curva curvil sener significa que tiene un punto de estructura de conexión si usted conecta el sener de un extremo al otro no produce no no pasa nada pero cuando llega a los 5 volt conduce supongamos que es un sener de 5 volt no me quiero extender mucho en esto pero si el sener es de 10 volt va a conducir a 10 y de un volt a un volt antes no va a conducir entonces qué pasa antes de llegar esta resistencia puede ser de 10k y este potenciómetro que vamos a poner 20k 20k 20 mil ohm a medida que el cursor se acá termina el potenciómetro estos son los tres extremos el potenciómetro entonces qué pasa el potenciómetro está al máximo arriba va a quedar siempre en serie la resistencia de 10k y si el voltaje supera los 5 volt va a mantener los 5 volt si lo mandamos más hacia abajo va a ir bajando la tensión y el el transitor queda se abre se abre porque la tensión que viene por acá hay más drenaje a masa que la que va a entrar y por consiguiente este divisor de tensión lo que hace es disminuir la tensión que va a salir en el cursor acá si sale mucho igual el sener la va a suprimir y si sale poco se abre por consiguiente al abrirse funciona en 12 volts esto una vez que usted lo calibra agarra un tester y mide entre este punto y este supongamos que acá de los 20 mil tenga 7000 y entre este punto y masa va a tener la otra parte de los 20 mil o sea son 13 mil 13k esto es un ejemplo no y 7k una vez que determine el valor usted lo pone fijo no necesita más potenciómetro pone una resistencia fija de arriba y una resistencia fija a masa y este sener de 5 volt para mantener la seguridad que no se queme el transitor por la base bueno esto es lo que hay que hacer en el circuito anterior donde yo hablaba de un regulador de voltaje trifásico como el regulador de voltaje en lo mismo trifásico que monofásicos en realidad es bifásico porque son dos fases pero son dos conscientes alternadas de fachada y ahora le voy a explicar cómo funciona el entrenador y por qué el monofásico va a andar lo mismo yo voy a borrar unas partes extra que tiene este circuito para que sirva para monofásicos ahora me pongo a borrarla yo tengo que borrar este diodo y todo lo que significa al comando de esa parte el título también le vamos a poner monofásico bifásico cuando decimos mono es porque lleva dos cables pero vamos a poner bifásico bifásico fíjese lo que pasó ahora tenemos cuando es bifásico en un alternador tiene dos dos extremos solamente este no el bobinado está tomando esta y esta pero desfasado o sea que acá el bifásico tiene esto hay dos ondas desfasada que salen del alternador que tiene dos cables pero están distribuidos es como si yo le borrara en el caso de la estrella estos dos así sería bifásico pero no va a ningún extremo a masa van unidos pero como están desfasado la tensión es un promedio de la tensión de la primera bobina con la segunda no importa acá sale el negativo que va a la batería al negativo acá lo vamos a poner a más acá lo que esto es el regulador de voltaje lo que va a masa es parte del regulador de voltaje y va a más a la batería el sensor es exactamente el mismo porque en realidad lo que queremos ver es que quiero hacerlo más prolijo porque después van a ver un lío de dibujo si tapamos de acá para allá el circuito vamos a ver que la batería está en paralelo con este divisor de tensión porque porque yo voy a tomar una referencia en este punto que va a hacer que cuando la batería treca 13,8 o 14 lo que nos dé la gana a nosotros corte porque le hago poner un potenciómetro ahora enseguida se lo voy a explicar vamos al sistema bifásico la fase u y b vamos a llevar un diodo otro diodo y dos directores exactamente igual que lo que yo le mostré un bc 151 pero con una hilera menos que es la que borré yo acá abajo esta no ahí tenemos bifásico no hay ninguna masa en el bobinado del del generador esta es una estrella no hay ninguna masa solamente un extremo va a ser positivo y una va a ser negativo en un determinado momento que lo va a tomar la rectificación de los diodos cuando es negativo a venir por acá se va más cuando es positivo ahí por allá y se va a los 12 volt estas resistencias de 3300 ohms porque yo puse 3,3 k y es correcto si queremos hablar de la potencia que disipa cada resistencia un watt está sobrado puede ser menos también todas las resistencias son de un watt y estos dioditos son diodos pequeños porque lo único que va a alimentar es el gatillo cuando la fase u manda energía manda corriente al gatillo porque tiene un diodo para que no se vuelva y porque tiene otro diodo porque después yo la voy a mandar a masa cuando él el transitor sea activado por la diferencia de tensión que hay en los dos en el potenciómetro cuando la diferencia de potención de tensión en el potenciómetro es lo suficiente como para activar la base del tipo puede ser otro transitor pero yo puse un tipo porque es más sensible es muchísimo más sensible para cortar porque puse un potenciómetro en vendedor resistencia fija porque ahí va hay montos que tienen batería de litio y ya no son de 12 volt son el litio son 44 4 volt por celda cuando está cargada 4 x 4 16 sería de 16 volt en un caso de una moto de batería de litio con el litio cargado son de 16 volt si tiene 4 celdas 4 y si tiene 3 3 x 4 12 si tiene 3 sería de 12 bueno depende la batería que tenga y las características del corte de la batería vamos a regular esto va a variar de acuerdo a la moto cuando usted ya determine el punto este para la carga que necesita agarra un tester como dije recién mide esta resistencia la deja pero mide este es el potenciómetro es el potenciómetro mide cuánto da del centro para arriba y del centro para abajo y la reemplaza por dos resistencias fijas bueno amigo ese es el alternador que puede ser rectificado y después controlado por un regulador de voltaje sea trifásico o monofásico el sistema igual el sistema de corte es el mismo que le dije en el otro esquema me faltó hay unos detalles la masa sobre todo y algunas cosas y me lo avisan ver algunos de los suscriptores me parece bien ahora lo aclaro y espero que este circuito si le sirva no se olviden de darle porque eso hace que esto se se produzca esto es una información que tiene mucho valor en el sentido de que ustedes pueden fabricar esto muchos no se lo explican no no lo saben yo no lo quieren explicar por una cuestión de ser únicos y armar y desarmar y hacerla yo se lo estoy enseñando lo único que le pido que me den a mí es like y hagan comentarios porque eso hace que se difunda y a mí es lo que me favorece quiero decirle lo siguiente el costo de esta de esta información es solamente un like si quieren hacer un aporte mejor pero con un like y con un comentario yo estaría agradecido hasta la próxima y esperemos que esta vez funcione bien